Se me hace gracioso brillar a mi espalda De una sin piedad y beso de tira y de la palma De que te ríes con esta sonrisa que daré color a la cara De una sin piedad y beso de tira y de la palma De una sin piedad y de la palma de prima y de la palma de hora y cantar de todo el sabor me acompaña hasta la noche pero mi pecado a te amar yo no soy el mejor amigo cuando uno se me pega yo no soy el mejor amigo porque mi lanza se ha perdido y ya no es hasta el rollo mío yo no soy un ser de cartes yo aquí abajo y yo arriba con cruz, calciaz, clamangues te burlas sin piedad el queso de tía y de la palma de hora caja caja y ya no es hasta el rollo mío caja caja la fortuna de tu pierna caja caja porque te burlas sin piedad bendezco de tía y de la palma de hora y cantar de tus desagüedores la comprensión de la noche de la gente barca lo que haces la crea la crea la crea tu sabrías de ser consecuencia el rayo de ser la crea la crea la crea Resistencia de la tendencia, y el rayo de esfor, aquí en el horario es por clemencia Gata, gata, no te llegues a matar, gata, gata, por tu mar y tu piedad Gata, 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 por que te mudas, que te llevas, te crezco del día y de la falta de hora Mi gran gata, tú pensabas, me acompañas con la noche que me digas a te amar Gracias